Agencia Fronteriza de Noticias presenta AFN Político y Algo Más El análisis de los acontecimientos sin filtro alguno Sienta el girar de la información en AFN Político y Algo Más Bajo la conducción de la periodista Dora Elena Cortés Juárez Y la colaboración del también periodista Enrique García Sánchez Comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas tardes Qué privilegio es estar llegando a los hogares de Baja California A través de esta señal Las de AFN Tijuana.info Por supuesto La señal de Agencia Fronteriza de Noticias Que es la agencia noticiosa líder en el noroeste del país Oiga, esto es AFN Político y Algo Más Una producción de Agencia Fronteriza de Noticias Y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés Soy Enrique García y le invito a quedarse con nosotros los próximos 58 minutos Les recuerdo La dirección de correo electrónico La de casa Para que nos haga llegar sus comentarios, sugerencias y recomendaciones Que mucho agradecemos desde luego Y esa dirección es Nada más y nada menos que Afnpolitico Afnpolitico Arroba gmail punto com es la opción Desea usted ponerse en contacto con un servidor Lo puede hacer escribiendo a Enrique García 1857 Arroba gmail punto com Enrique García 1857 Arroba gmail punto com Mire usted Esta señal Parte De los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias Aquí en el fraccionamiento Los Ángeles Delegación La Mesa En Tijuana Y La plataforma de CNR Estatal En Canal 176 Nos permite cubrir La región Baja California Y el sur de California No lo olvide Todos los días a las 3 de la tarde Por supuesto En CNR Estatal Canal 176 Por la noche En Canal 156 De PSN El primer sistema de noticias Le ofrecemos una opción más Para estar al tanto de los últimos acontecimientos A través de esta señal Y a través de este espacio generado por Agencia Fronteriza de Noticias Entremos en materia Fíjese que Nos están haciendo llegar una invitación Que desde luego es abierta La compartimos porque es abierta Está usted más que invitadísimo Fíjese que la agrupación Llamada Fuerza Ciudadana Está llevando a cabo el día de mañana Un foro de análisis y discusión Sobre el proceso electoral 2016 Que pues está En la última etapa Ya llegamos al momento de La entrega de constancias de mayoría A los ganadores De este proceso electoral Pero no olvide usted Que esto no se acaba Hasta que se acaba Ajá Se fija que profundidad Ya lo decía la abuela sabia ¿No? Porque si 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 Y si no no Esto no se acaba Hasta que se acaba Y se acaba Hasta que la autoridad electoral Declara Que la elección Ha causado Estado Es decir Que la elección Llegó Al último momento De la declaratoria formal Una vez resueltos Todos los procesos Todos los recursos De impugnación Etcétera Etcétera Y esto Esto se da En esta etapa Que nosotros conocemos Como la etapa De la judicialización Es decir Cuando una elección Por sus resultados Es tan pobre O es tan cerrada O es tan Tan Cuestionada Que Se Que termina resolviéndose En los tribunales Es decir Se judicializa Y Son los tribunales electorales Los que tienen Efectivamente La última palabra Porque Algunos Algunos de los Asuntos O de los detalles O aspectos Impugnados De una elección Finalmente Pueden modificar El resultado De las urnas Le quiero decir En razón de esto Pues no podemos decir Que Juan Manuel Gastel Un buen rostro Es el próximo Presidente municipal De Tijuana Hasta que la autoridad Electoral Diga Señores Esto se acabó Las cosas Como salieron Así se quedan Así están Esto si procede Esto no procede Y en todo caso Si procede Algún recurso De impugnación Esto se modifica Para quedar así Y de manera Definitiva Y contundente Y categórica Queda así Este resultado O se modifica Para quedar De esta forma Y es en ese momento Entonces Cuando ya no hay Ningún recurso legal Que valga Y esa es La última palabra La de los magistrados Del tribunal electoral A nivel federal Porque finalmente Pues usted lo sabe Y es de esperarse Muchos de los recursos Van a parar En los tribunales federales Porque los tribunales Locales Pues por lo pronto Están manchados Por la desconfianza Por la pérdida O la falta De credibilidad A partir Nada más Y nada menos De que es un órgano Controlado Por los poderes Del estado O por uno De los poderes Del estado Concretamente En el gobierno Del estado Hoy es panista Pero Si hubiese sido Priista Estaríamos diciendo Lo mismo Porque bueno También en el pasado Así ocurrió Vaya Ya Los priistas Hace Chorros Cien años Que no No han tenido La gubernatura En sus manos Pero Quienes vivimos En esa época Recordamos Como la tuvieron Entonces Pues Con razón Cualquiera Que no sea Panista Dirá Ese tribunal No es confiable Y Además La ley Les otorga El derecho De De recurrir De impugnar El resultado Que emita El tribunal De justicia Electoral De la entidad Y brincar Al tribunal Federal Que es donde Finalmente Pues si Se dice La última palabra Es el último Recurso Disponible Es la última Instancia Y entonces Ahí Ahí se resuelve Y es en ese momento Cuando Ese resultado Define Por completo Y de manera Absoluta Un proceso Electoral Hecha Esa Aclaración Pues El análisis Del proceso Electoral En este foro Del día De mañana Tendrá que Referirse Exclusivamente Hasta lo que Hemos visto Ya del Día de la jornada Y finalmente Los cómputos Distritales Y sus resultados Y todo lo que Se presentó En esa etapa De los cómputos Distritales Ya oficialmente Concluidos Concluidos Con la entrega De constancias De mayoría El día de mañana Entonces No lo olvide usted A partir de las 9 de la mañana En el cuarto piso Del hotel Corona Plaza Ahí Pues a unos pasos De lo que fue El Cinema Tijuana 70 Y el Torero de Tijuana Hay un hotel Alto Grande El hotel Corona Plaza Ahí en el cuarto piso Se va a llevar a cabo Este foro De análisis Y discusión Con la participación De dos expositores Víctor Alejandro Espinosa Valle Que es investigador Del Colegio De la Frontera Norte Y el Investigador También Economista Benedicto Ruiz Analista Es columnista Político Y además Autor de un libro Muy interesante Por cierto Que yo le recomiendo Que se llama La Democracia De las Élites Aunque Después Confiesa Benedicto Ruiz Llegó a concluir Ya impreso El libro Y toda la cosa Llegó a la conclusión De que El título Más adecuado Quizá Para ese documento Habría sido La democracia Notado Pues Se va a poner Interesante Hay muchas Cosas Interesantes Que Se pueden Decir Sobre el proceso Electoral Sin duda Por supuesto Oigan Pues Miren Miren Todavía no Terminan De calmarse Las aguas Luego De la renuncia Del dirigente Nacional Del PRI Mario Fabio Beltrones Cuando Ya otra figura Del Del comité Directivo Nacional En la persona De Marco Antonio Bernal Gutiérrez Ha anunciado Igualmente Su renuncia Al cargo De secretario Adjunto De la presidencia Del comité Nacional Porque así Lo indica Mi ética Política Dijo Marco Antonio Bernal Gutiérrez Al Hacer Pública Su renuncia En las redes Sociales Este hombre Que fue En algún momento Precandidato Al gobierno De Tamaulipas Y que Pues Divulgó Hizo Pública Su división Al cargo A través De la misma Red social Con esta Afirmación Porque así Lo indica Mi ética Política Marco Antonio Bernal Dice que La ciudadanía Envió un mensaje Muy claro Al priismo En el pasado Proceso electoral Como tal Deja Un firme Mensaje Que la gente Percibe Que las cosas No están saliendo Bien Y que hay que Tomar conciencia De ello Este hombre Que Para más señas Porque no es Cualquier dato Pues Es amigo Personal Y colaborador De Males Fabio Bertrones Dice Dice Que es un Político Con convicción Firme De acuerdo A sus Ideales Y formación Dice Que se debe A los Ciudadanos Por lo cual Cree Que es Responsabilidad De los Políticos Trazar Acciones Que vayan De acuerdo A lo que La gente Necesita A lo que La gente Merece Y a lo que Es justo Que tengan Y nuestra Responsabilidad Es escuchar Al ciudadano Y darle Valor A su voz Con esos Argumentos Ha presentado Su renuncia Marco Antonio Bernal Gutiérrez Que así Se suma A la renuncia De su Jefe De su líder Mario Fabio Beltrones En una Pues en un Nuevo Acto De este De este Que le puedo Decir Iba a decir Otra cosa Pero No No es No es Necesariamente Un Montaje No tendría Que serlo Pues es un Asunto Que tiene Que puede Generar Muchas Lecturas Lecturas Políticas Sobre todo Entre el Prismo Y fuera De este Sobre todo De los Actores Políticos Que a nivel Nacional Están muy Atentos A lo que Ocurre En el Partido En el Poder Por lo Menos En estos Momentos Es el Partido En el Poder En el Gobierno Federal Vaya Y No son Pocos Los Actores Políticos Que incluso Desde otros Partidos Más o Menos Saben Lo que Está Ocurriendo Ahí Y Entienden Y tienen Su propia Lectura Sobre la Renuncia De Manlio Fabio Beltrones Como Un Brutal Deslinde De No solo De Manlio Sino Del partido Respecto Del presidente Enrique Peña Nieto Una forma De decirle Al presidente Te lo Dijimos Que esto Iba a tener Tales Consecuencias Si no Permitías O si Seguías Protegiendo A gentes Que no Están Haciendo Bien Su Chamba Como El gobernador De Veracruz O como Mario Videgaray Como Luis Videgaray El secretario De Hacienda y Crédito Público Que ha estado Tomando Acciones Y decisiones Que Han golpeado Mucho El ánimo Social Y entonces En tales Condiciones Y esto lo dijo Malefabio En su mensaje En su discurso Pues El partido Paga el precio De los hierros De sus gobernantes Entonces Caray Es un mensaje Es un mensaje Más o menos Rudo Hacia El primer Prevista De este país Así es que Veremos Que Que habrá De escribirse En ese escenario Donde Malefabio Beltrón Es como Político Muy hecho Político De alto Nivel Que es Sobre todo Muy Muy hábil Se está jugando Su futuro No solo Futuro Político Sino su futuro Personal Por lo pronto Mire No han faltado Quienes Vieron Con suma Curiosidad Con sumo Interés El pronunciamiento Que al día Siguiente Hizo La gobernadora Electa De Sonora En un Clarísimo Mensaje Hacia el gobierno Federal Diciéndole No estás Haciendo tu Chamba El gobierno Federal Cuando le Increpa Y le Reclama Y le Dice Y dice Denuncia O como usted Quiero ponerlo Que el gobierno Del estado Ya hizo La parte Que tenía Que hacer Ya hizo Su chamba Pero pues Que no ven Acción De parte De la PGR En relación Con las cosas Con los desvíos Y con Con las irregularidades Acreditadas A Guillermo Padres El anterior Gobernador De Sonora Que como usted Sabe Es un panista Sobre quien Hubo señalamientos Severos Poco antes De la campaña De iniciada La campaña Que permitió A Claudio Pavlovich Convertirse En gobernadora Por el PRI Entonces Pues Sonó fuerte Sonó Interesante Ese Señalamiento Público Que decide Hacer la Gobernadora Para Explicar A todos Oigan Miren No es mi bronca No volteen A verme a mi Son estos De la PGR Ya han pasado Seis meses Y no han hecho Nada No han hecho Ni nada Que conste Que quede constancia Que estamos Haciendo Lo que debemos Hacer La responsabilidad Está ahora La pelota Está en esa Cancha ¿No? La PGR Entonces Pues es un señalamiento Y una exigencia Una demanda Que en otros tiempos Y en otras condiciones Los PRI Estas resolverían Por la vía corta ¿No? Hasta A través de un Telefonema Directo al procurador De gobernadora A procurador ¿No? Oiga procurador Este Disculpe usted La molestia Pero ¿Qué está pasando? ¿No? Porque pues Esto ya Ya se está echando A perder aquí Hombre Ya se había cocinado Ya estaba Resuelto Por lo menos Hicimos la tarea La chamba Que nos tocaba Y no vemos resultados Procurador ¿No? Acción Resultados Queremos ver sangre Y sin duda Un sector De la población Sonorense Quiere ver sangre Porque recuerda De manera particular Todos los Los agravios En que habría incurrido En contra de todos ellos El El gobernador Que ya dejó de ser gobernador El señor Guillermo Padres Gobernante de Sonora Gobernador por el pan Entonces Ah Que interesante Que Digo No puede uno menos Que preguntarse Si La actuación Sería similar Si El señalado Hubiese sido Un gobernador Del PRI Pues Usted perdone Esa Una preguntilla Nomás Se me ocurrió Está bien pues Ya no la vuelvo A preguntar No se enoje A otra cosa Mariposa Fíjese que A propósito De Renuncias Una renuncia Que también Ha generado Pues Un movimiento Ahí trepidatorio Combinado Con movimiento Oscilatorio Es la renuncia De Agustín Basame A la dirigencia Nacional Del PRD Luego de Pues de plano No haber podido Representar Una fuerza Y una autoridad Con peso Suficiente Como para Arrastrar O generar El consenso Con las Diferentes Corrientes Que existen Que existen Al interior Del PRD Las tribus Del PRD Ya sé que hay Mucho PRDista Al que no gusta No le gusta Que se hable De tribus Dentro del PRD Pero Pues es que A veces Se comportan Así Como tribus Muy Muy caníbales Hay Ha habido Espectáculos De plano Muy canibalescos Muy Penosos Lamentables En Baja California Ya hemos tenido Una probadita De esto Bueno Aquí Estas corrientes Si Porque si digo Tribus Se van a enojar También aquí Pero estas Corrientes Como las hay También en el PRI Finalmente Y en el PAN Corrientes Las hay De todos Colores Y sabores En el PRD Finalmente No han podido Ponerse de acuerdo Ni consolidar Un liderazgo Formal Y un liderazgo Capaz de resolver No solo Diferencias Internas Sino procesarlas Y traducirlas En actos En actos Productivos Útiles Para el proyecto De partido En el PRD Eso es lo que Ha venido ocurriendo Y se ha venido Manifestando Desde hace Algunos años Y ese En ese contexto Tan Controversial Internamente Que Renunció Carlos Navarrete Y que ha habido Confrontaciones Muy serias Muy Muy severas Al interior De ese partido Nacido hace ya Casi 30 años Oiga Por supuesto Usted recuerda Seguramente Recuerda Haber visto A Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano Venir aquí A Baja California Como candidato A la presidencia De la república En la naciente Etapa Del PRD Vino Vino a A presentarlo En sociedad Prácticamente Abanderando También Por un lado A Marta Maldonaz Hija de Braulio Maldonado Sanz El primer gobernador Constitucional De Baja California Un hombre De izquierda Braulio Maldonado Cuestionado Muy severamente Cuestionado Señalado Por homicidios Aquí Pero bueno Político De izquierda Terminó Huyendo De Baja California Y se fue a refugiar Al rancho De Pues de su amigo Entrañable Lázaro Cárdenas Del Río Para que no lo fueran A matar Bueno La hija De Braulio Marta Que por cierto Murió hace cosas De 4 o 5 años En Cuba Recibiendo tratamiento De cáncer Y fue La primera Candidata a mujer Hasta donde yo puedo Recordar La primera Candidata a mujer Al cargo De gobernadora Y en esta Elección Justamente Se enfrentó En 89 A otra mujer Margarita Margarita Villa Margarita Ortega Villa Ya fallecida También De cáncer Igualmente Y a Ernesto Rufo Pero el resultado Ya lo conoce usted Y en esa elección Hizo acto De presencia Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Por cierto También para darle El espaldarazo A Marta Marta Maldonado Pues ya casi 30 años Prácticamente 30 años De constituido Ese partido Sigue viviendo Momentos Complicados Etapas Definitorias Aunque Dicen Algunos de los Perredistas Pues este es un partido Al que Como reza La conseja ¿No? Está vivito Y coleando Los muertos Que vos Despedís Están gozando De cabal Salud Pues Dicen algunos Perredistas Y uno de ellos Es Seguramente Graco Ramírez Garrido Es gobernador Hoy Del estado De Morelos Es perredista Uno de los Fundadores Del perredismo Es aspirante A la presidencia De Agustín Basave A quien Reconoció Su tarea Y De quien Sin embargo Dijo Pues no No le alcanzó No No pudo Entronizar Ahí un liderazgo Con peso Y poder suficiente Como para Jalar A los Liderazgos De los De las diferentes Corrientes Internas Del PRD Pero dice Que Pues A pesar De De todo esto El PRD Sigue vivo Y Sigue Con Con Fuerza Y Y es La opción De la izquierda Dice el De la izquierda Moderna De la que sabe Entender Los tiempos Y Responder En consecuencia Ofreciendo Y Proponiendo Cosas De sentido Común Y No es Una izquierda Que se dedique A Pues Evangelizar O a Predicar Como La otra La que se Presenta Como izquierda Ya sabe Usted Que es un discurso Que ha seguido manejando Desde hace mucho tiempo Reiteradamente Graco Ramírez Ha venido Descalificando A la corriente Política Que representa Andrés Manuel Sobrador De quien Dice pues Es el enemigo A vencer En la elección De 2018 No desconoce Que tiene Una presencia Importante Pero Pero en torno A la renuncia De Agustín Basave Graco Ramírez Insiste Y dice Que hay PRD Todavía Concuerda Y Que De esto Van a salir Sin Sin Pues por lo menos Sin El drama Que Algunos Afirman Se está viviendo En el PRD Que las cosas Tampoco están Así como Como si El PRD Estuviese Desmoronándose Que no hay Tal vaya Bueno Agustín Basave Renunció Argumentando Que Su salida No tiene Nada que ver Con el resultado Electoral Ya lo sabe usted El resultado Fue favorable En algún Aspecto Para el PRD Pero No lo fue En otro En otras entidades De la república Y sin embargo Agustín Basave Se ha visto Precisado A A dejar Claro Que la La renuncia Ya estaba Planteada Desde antes Del día De la elección Pero que No había Querido Hacerla pública Pues para No entorpecer Ni afectar La buena Marcha Del El partido Justo En plena Elección Ya está Se regresa A la cámara De diputados A seguir Ejerciendo Su cargo Y Pues Desde ahí Aparentemente Bueno Es lo que Él ha dicho Va a seguir Impulsando Algunos Algunos Cambios Algunas Modificaciones Va a seguir Generando Propuestas Con la intención De consolidar El liderazgo Institucional Del partido A fin De que Pues La directiva Nacional Del partido Pueda dedicarse A hacer sus tareas Con Con mejores resultados Y de manera Más productiva Y Se avance Pues Finalmente En lo Que importa El proyecto Político Que ha venido Impulsando Ese partido En esas condiciones Están En el PRD A nivel Nacional Hasta este Momento Caray En San Juan También hace aire No cabe duda Así están Las cosas Allá Híjole Oiga A otra cosa Mariposa Fíjese Que Regresando Al escenario Local Por cierto Esta mañana Estuvo En el Grupo Madrugadores De Tijuana Un consultor Ingeniero Civil Él Que Afirma Que Finalmente Si Finalmente Será En los últimos Días de este Año O a principios De 2017 Pero Arranca Finalmente Los trabajos Del Proyecto De Tren Ligero Por lo menos Eso nos dice Henry Alberto Castro García Que es El ingeniero Civil Y consultor A quien me refiero Que hizo Referencia A este Proyecto De Transporte Público En la modalidad De Tren Ligero Que como Está planteado Desde su Origen Pues cubriría Una ruta De más o menos 10 kilómetros Y medio Desde la garita De San Isidro Hasta el Gato Bronco Según Los datos Y proyecciones De los Autores Del proyecto Pues este Tren Ligero Estaría Moviendo La nada Despreciable Cantidad De Por lo Bajito 80 mil Personas 80 mil Eventualmente Hasta 160 mil El doble Y A un costo De Al costo De un dólar Por persona Entonces Es más o menos La Proyección En torno A este Proyecto Que terminará Siéndose En realidad Con una Inversión Mixta Inversión Público Privada Este es un Proyecto Ya Viejísimo Mire usted Del Tren Ligero Se ha Venido Hablando Yo le Podría Decir Que Fase 25 Años Estaba Roberto De la Madrid Romandía Como Gobernador Cuando vino A visitarnos Aquí El Responsable Del Proyecto Del Tren Ligero Del Sistema De Tren Ligeros Un Hermano Del Entonces Secretario De Relaciones Exteriores Bernardo Sepúlveda Amor Su Hermano El Responsable De Ese Proyecto Ya Desde Entonces Roberto De la Madrid Estuvo Del 77 Al 80 77 Al 83 77 83 Como Gobernador Por Ahí A fines De Los 70 Como En 79 Habría Venido A Plantearse Aquí 78 79 Habría Venido A Plantearse Aquí El Proyecto Tren Ligero Le Estoy Hablando Por Parte De La Federación No Y Como Parte De Un proyecto Esto Le Va A Costar Muy Caro Productor Eh Por Por Propuesto Y Con Creces Si Y Entonces Por parte De la Federación Traía El Planteamiento Y la Propuesta Un Proyecto Apoyado Por Recurso Federal Y En El Contexto Del Sistema Vial Metropolitano Un Proyecto Muy Ambicioso Que Planteaba La Administración De Roberto La Madrid Hoy Tantos Años Después Y Todavía No Tenemos Tren Ligero Todavía No Y Dicen Que A lo Mejor Pues Para Principios Del Año 2017 Yo Por si Las Dudas Mira Estoy Sentado Prefiero Esperar Sentado Nos Vamos A ir A la Pausa Antes De Esto Les Recuerdo La Invitación Que Nos Hace A todos La Doctora María De Los Ángeles Salazar Méndez Y Se Profesional Grupo De Médicos Grupo Epimeria Ahí Están Los Datos De Contacto En Pantalla Llámeles Haga Su Cita Y Ya Que Salga De Ahí Como Nuevecitos Nos Vamos A Bailar Las Pulgas No El Mejor Lugar Para Bailar En Este Pueblo O Nos Vamos Al Al Café Plaza Del Gran Hotel Tijuana Digo Pero Por Lo Pronto Nos Vemos En Un Momento Al Regresar Más Información En AFN Político Y Algo Más Tijuana La Queremos Limpia Bien Iluminada Pavimentada Y Segura Para Ti Y Tus Hijos Ayuntamiento De Tijuana Más Más Tijuana Tijuana ¡Gracias! 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 www.afnticuana.info Estamos de regreso en AFN Político y algo más Muchísimas gracias por continuar con nosotros Les quiero recordar que estamos transmitiendo en este momento A través de www.afnticuana.info Y les recuerdo que transmitimos de igual manera Si, a través de canal 176 de CNR Estatal Un abrazo, un saludo afectuosísimo a los amigos de Rosarito Y a ese extraordinario equipo humano de CNR Que encabeza nuestro amigo Mario Rivera Por supuesto A través de esa señal llegamos a la región Baja California y Sur de California ¡Caramba! Oiga, mire, no está usted para saberlo ni yo, para contar Pero pues, ¿qué quiere? Así es uno de chismoso Ahorita ni nos pela, es más Está que no cree en nadie Antes nos habla Bueno, la verdad es que no nos habla, ¿no? Porque Pues está allá en la capital de la república La directora de esta agencia La fundadora, directora y fundadora de esta agencia La compañera Dora Helena Cortés El Senado de la República la ha seleccionado para reconocerle una trayectoria de vida Junto con la compañera Dora Helena Cortés Es otro grupo de periodistas de la región A quien nos da muchísimo gusto, desde luego, sumarnos en la expresión de reconocimiento y en la felicitación Forma parte de un grupo seleccionado para recibir este reconocimiento de parte del Senado de la República Debe usted saberlo El Senado de la República tiene una comisión Es la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación En el Senado de la República la preside un baja californiano Es Marco Blasquez Y es el promotor de esta ceremonia En la que, bueno, con gran pompa y todo el protocolo Como suele ocurrir en cualquier Senado de un país Pues se lleva a cabo la ceremonia En donde un total de 115 periodistas de todo el país Fueron distinguidos para recibir este reconocimiento Es un reconocimiento a la trayectoria, al trabajo Al ejercicio constante Y sobre todo a la convicción y al compromiso Con el buen ejercicio del periodismo 115 mexicanos fueron seleccionados para esto Y entre los baja californianos Pues están nuestro compañero Jaime Delgado Del medio de comunicación mexicalense Conocido como periodismo negro Desde luego también está Enrique Sánchez Díaz Mi tocayo, una felicitación Gober, una felicitación a Enrique Sánchez Díaz El Sol de Tijuana Es actualmente director del Sol de Tijuana Nuestro compañero Pues no pudo viajar a la capital del país Pero lo recibió en su representación Nuestra compañera Maricarmen Flores Y desde luego está también Dorelena Cortés, directora de Agencia Fronteriza De Noticias Así que, ¿Dónde va a ser la carne asada? Chicos y chicas ¿Eh? ¿Se creen mucho? Antes hablan Caramba ¿Sí? Ay, mire usted así que Que elegantiosos oiga usted En ese escenario del Senado de la República Con su reconocimiento a la mano Ahí está pues Arturo Geraldo Arturo Geraldo Otro Bueno, eh A ver productor ¿Qué pleito trae usted con la edad? Eh Arturo Geraldo Si nos dice a todos Háganse un lado Que también Que ahí les voy, eh Arturo si Él Casi llegó aquí con Como cronista con Hernán Cortés A Tierras Baja California Que no me oiga Porque me va a colgar Eh De pocas pulgas A Arturo Geraldo Pero Bueno, es Sin duda Eh O quizá Tocayo O Sánchez Díaz Es Eres más No, eres más joven ¿Verdad? Que Arturo Geraldo No, Arturo Geraldo Tiene todos los años ¿No? Cuando yo Empecé en esto Hace cuarenta años Cuarenta y un años Él ya era Arturo Geraldo ¿No? Cuidado Tiene Hoy un espacio Ahí en En PSN Precisamente Es autor de Una docena De libros Y Tiene una historia De vida muy interesante Arturo Geraldo Que Con todos sus años Hombre Y tiene una Condición física Envidiable A estas alturas Del partido Yo creo que Ya tiene Que ochenta y tantos años Que Que envidia Esperamos llegar A esa edad Y De ser posible Con Con la misma Condición física Felicitaciones A Arturo Geraldo Que forma parte Del Del grupo De comunicadores Reconocidos Hace algunas horas En el Senado De la República Dicho esto Pasemos a otra cosa Por supuesto Por supuesto Oigan Pues Fíjese Que Tijuana Va a ser sede De un evento Muy Pues muy simpático Muy interesante Es un evento Gastronómico Si algo caracteriza A esta ciudad Es la oferta De servicios Turismo Comercio Servicios Ha sido la divisa Que ha caracterizado Tijuana Pues casi Desde el inicio De su Desde sus Primeros días Y esa vocación Se mantuvo Como la Vocación Más importante La La Definitiva Parecía Y Con el paso De los años Tijuana Ha venido Desarrollando Otras vocaciones Hoy Ya Tijuana Representa Mucho Más que Solo Turismo O que Solo Comercio Y que Solo Servicios Ya también Es industria Industria De transformación Industria Ligera De ensamble Pues La Sede Más Más Importante En materia De De la Industria De la Industria Maquiladora Pero Va desarrollado Otras áreas Hoy día Se ha vuelto Muy versátil Y sin embargo Mantiene como Una de sus Principales Actividades Y vocaciones Pues la que Se dedica A atender Al turismo Y en este Sector Mire Han La oferta De servicios Y de bienes Se ha ampliado Con nuevas opciones Ya hoy Tijuana Por ejemplo Produce cerveza Artesanal Que es un Segmento De la actividad Industrial Dedicada a la producción De cerveza Que tiene Relativamente poco Tiempo en Baja California Es Nueva De hecho El día de hoy En el Congreso Del Estado Estarán Aprobándose Algunas reformas Impulsadas Por este Joven sector Industrial Industrial Y particularmente Impulsadas Por su Joven líder Pepe Strath Un muchacho Muy activo Por cierto Que Le dio Ahí por Entrarle También a la Moda De los Candidatos Independientes Como candidato A diputado Local Por el Décimo Distrito Y aunque No ganó La elección Pues Dejó sentado Un precedente Interesante Pero sobre todo Porque Este Cluster Bueno Así se le llama Hoy Pues a los Agrupamientos De Actividades Caracterizados Por un Perfil Muy específico ¿No? El Cluster De la producción Cervecera Así como El cluster De la medicina ¿No? Que ha representado Otra fuente De Ingreso Para esta ciudad Divisas Importantes Bueno Pero siempre En el ámbito De los bienes Del comercio Y de los servicios Pues resulta que En el ámbito De la gastronomía Una nueva Oferta Una nueva opción Que ha venido Presentándose En sociedad Por así decirlo Va A A A A tener Por segunda ocasión Consecutiva El llamado Festival Vegetariano Gastronómico Y entonces Como usted lo sabe En el mundo entero Una tendencia Creciente Entre la población Es la de aquel sector Que está buscando Apartarse del consumo De productos Primero Procesados Por ser Fuente de cáncer Entre otras cosas Y de muchas enfermedades Atribuibles A los alimentos Procesados Pero Sobre todo Apartado Del consumo De las carnes Y Lo de lo orgánico La alimentación Orgánica Es Otra Otro nicho De mercado Que también viene Ahí empujando Dentro de la rama Gastronómica Y de la oferta Culinaria Bueno pues Es otra Especialidad Que viene empujando Con La propuesta De productos Y la propuesta De alimentos De preparados ¿No? Restaurantes Que hoy en Tijuana Se dedican a vender Alimentos Orgánicos Solamente Y Bueno Restaurantes Que ofrecen Solo alimentación Vegetariana Y por eso Se va a llevar a cabo El segundo Festival Vegetariano Hoy se presentó En el Comité De Turismo En Convenciones El anuncio Los pormenores De este Segundo Festival Vegetariano Que se ha programado Para el próximo Fin de semana Para el próximo Si Para el próximo Fin de semana No es este Sábado Ni domingo No es No es pasado Mañana Es el sábado Dos y domingo Tres de julio Cercano Bueno pues Al cuatro de julio Ah que rápido Ah que rápido Caramba Julio Cuatro de julio En la Celebración De independencia En los Estados Unidos Que es una fecha Que típicamente Nos genera Una corriente Turística Interesante Hacia Tijuana Que nos deja Una buena cantidad De billetes verdes Que se inyectan A la economía local Y que son Pues por supuesto Bienvenidos Sin duda Y entonces Para aprovechar Ese puente Decidieron llevar a cabo Este segundo Festival Vegetariano 35 Perdóname Miento 70 Módulos Contendrá Este festival 35 De ellos Son de gastronomía 20 Son de artesanía Y 15 De promoción De la salud Por parte De los gobiernos Estatal Y municipal Ah que bien Pues si Pues Ya Váyese preparando Porque Pues hay que ir A A probar A conocer Si usted no es De los que conoce Si no es usted Un Un entusiasta De la comida Vegetariana O simplemente No la conoce No es un consumidor Por desconocimiento Bueno pues ahí va a tener La posibilidad De De conocer De primera mano En que consiste La oferta Vegetariana La oferta De la gastronomía Vegetariana Cuáles son las opciones Y Pues ya sabe Como son los promotores De la comida Vegetariana Si algo Caracteriza Su esfuerzo Es el ánimo Y Propositivo Que tienen Para Para convencer A la gente De que es posible Comer Vegetariano Y además Comer sabroso Y además Productos con buena cara Porque Pues en esto De la gastronomía Caray Pues de verdad Dan ganas Depende Como esté La presentación Del platillo Todo cuenta Es una experiencia Integral Se Se aprecia Un buen platillo Y por ahí Empieza el asunto Por ahí empieza A la venta Si Usted Ve un platillo Bien presentado Con Texturas Y colores Que alegran La vista Que llaman E invitan Seguramente Usted Le va a entrar Con fe al platillo Y La segunda parte Tiene que ver Con lo que El platillo Le dice A su paladar Y a su estómago Si está bien hecho Si está sabroso Si tiene Buena Buena textura En fin Y sobre todo Si Le deja Satisfecho Pues Con ese propósito Van a llevar a cabo La segunda El segundo festival Vegetariano Que no diga Que no le avisamos Esté usted preparado Para probar algo Diferente Por supuesto Usted Seguramente No es vegetariano ¿Verdad? Productor Ha de comer Lombrices Se le ven el rostro Si 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 Se nota Luego Oiga Si Cuidado Cuidado Productor Mire usted Pasando A otra cosa Mariposa Ahí va Con su Con su Letrerito Si Ya Usted Perdone No se Pero es que Si yo le Platicara Oiga No se Que todo El mundo Está tan Contentito Le voy a Explicar Porque Pues Una Cantidad Seguramente No Enorme ¿No? Como suele Ocurrir Con manifestaciones De tipo Político Y Manifestaciones De protestas De gremios Así Monstruosas ¿No? Por su Tamaño Pero Pues es Una Demostración De malestar Es una Demostración Cualitativa Más que Cuantitativa Porque Un grupo De Médicos Enfermeras De hospitales Públicos Decidieron Salir a la calle Decidieron Tomar la calle Para salir A protestar Porque de plano No se La acaban Ya tienen Ya tienen Mucho tiempo Mucho tiempo Batallándole Teniendo que Trabajar en Condiciones Pues francamente Lamentables Con cargas Excesivas De trabajo Sin materiales De curación Sin los materiales Y los Implementos Necesarios Para hacer Su Su Chamba Y Decidieron Organizar Un movimiento Y Salieron A las calles En todo El país En Tijuana Hicieron otro Tanto Hicieron un Plantón Frente a Las oficinas Del seguro Social Se manifestaron En la zona Río Y Están pidiendo Básicamente Una cosa Dignificación De la salud Y Condiciones Pues por Por supuesto Condiciones De trabajo Decentes Lograron Reunirse En la capital Del país Con José Narro Robles Que es el Secretario De salud Pues Para pedirle Que se comprometa A dialogar Con Con una comisión De médicos Y enfermeras La semana Entrante Porque dicen Que La falta De recursos Las malas Condiciones Hospitalarias Y el riesgo De privatización Del sector Han Modificado Enormemente Las condiciones De trabajo Las condiciones Generales De trabajo De Los trabajadores De las Salos Médicos De 82 Ciudades Del país Hicieron Una marcha Del hospital General De México A la Secretaría De salud Para denunciar La falta De insumos Malas condiciones En los hospitales La criminalización Del gremio En casos De supuesta Negligencia Y sobre todo Porque Quieren Que el secretario Les explique Cómo está Este asunto De la Disque Universalización Del sistema De salud ¿No? Porque Sospechan Y lo han venido Planteando públicamente En los últimos meses Sospechan Que A pesar De todo Lo que diga El gobierno De la república Lo que se está Materializando Mediante La reforma En materia De salud Es En esencia La privatización Del sistema De salud Pública El gobierno Ya no quiere Asumir La carga De atender A los mexicanos En sus necesidades Y requerimientos De salud Y prefiere Privatizar Poco a poco Y sacar Del sistema A millones Y millones De mexicanos Para que En todo caso Pues Sean atendidos Por otros Y Según El tipo De enfermedades Pues incluso Tengan que pagar Hasta algún Algún tipo De aseguranza Así como En los Estados Unidos Para Ser atendidos Sobre todo En enfermedades Crónico-degenerativas Que son de las Más costosas Las que más Pesan En el Pues en la Tesorería Del sistema De salud Pública De este país De manera Reiterada Los trabajadores Han organizado Foros En los últimos Meses Para denunciar Que eso Es lo que Realmente Está haciendo El gobierno De la república Que encabeza Enrique Peña Nieto Privatizar El servicio De salud A los mexicanos Y Pues que se Friguen Los que ya Están No No Solo los que Van a incorporarse En calidad De derecho a Bienes Al sistema De salud Pública De este país Sino A los que Ya tenían Un derecho Que les Está siendo Arrebatado Y les Está siendo Desconocido De golpe Y porrazo Y además Con la Complicidad De Legisladores De este País Bueno Para que le digo Que no Sí, sí, sí Así en ese Tono Y en ese Sentido Vienen Las denuncias Y En el Caso De Baja California Bueno De Tijuana Para no Ir tan lejos Muchos De estos Problemas Que le he Compartido Y que Fueron Son planteados A nivel A nivel Nacional Como el Motivo Como el Motor La Bujía De este Movimiento También se Replican Aquí Falta De Apoyos Falta De Materiales Para Trabajar Escasez De Personal Lo Que Resulta En Una Carga Excesiva De Trabajo Para Los Que Ya Están Ahí Con Esto Pues Una Enorme Carga De Estrés Para Los Trabajadores Del Seguro Social Por Citar Específicamente Una Institución Bueno Y eso Nos consta A Muchísimos Derecho Habientes De Esa Institución Que Hemos Podido Atestiguarlo De Manera Directa Clara Clarísima Entonces El Es Serio Amplio Cómo Se va A Resolver Eso Quién Sabe Pero Pues Mire No Quisiera Verme Pesimista Pero Creo Que Sus Demandas Y Su Movimiento Podría No Tener Mucho Futuro Que Digamos Desde Luego Por Lo Menos Están Haciendo Lo Que Pueden A Su Alcance Y En Este Momento Pues Se Manifestaron Así Salieron Tomaron La Calle De Esta Ciudad Algunas Calles Y Se Manifestaron Mientras En La Capital Del País Lograron Una Cita Con José Narro Para Reunirse La Semana Que Entra Y Platicar Estos Temas Con Él Bueno Caray Cuantos Frentes Abiertos Está El Frente De Los Maestros Está El Frente De De Los Trabajadores Del O Agraviadas Por Las Reformas En Materia Energética Caray Tiene Tiene Muchos Sartenes En En La Estufa El Presidente De La República Bastantitos Por Algo Le Está Yendo Como Le Está Yendo Que Cosas Bueno Pasemos A Otro Asunto Porque Fíjese Que La Violencia En La Ciudad Sigue Se Han Venido Presentando Nuevos Incidentes En El Resto Del Estado Por Igual Pero Hasta Eso Que Ha Estado Más O Menos Tranquilo El Panorama No Ha Sido Muchos Los Casos De Que Tengamos Conocimiento En Estas Últimas Horas En 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 Díjeme Decirle Que Se Frustró Un Un Levantón Porque Elementos De La Policía Municipal Estatal Frustraron Ese Incidente Es Un Levantón De Tres Personas Ahí En El Puerto En 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 Punta Banda Dos Sujetos Ya Llevaban A Tres Cristianos Ahí Estaban Subiendo Por La Fuerza Lo Subieron Por La Fuerza A Tres Hombres En Un Vehículo Toyota Corolla Y La Unidad Fue Alcanzada Interceptada Por Patrulleros Kilómetros Más Adelante Y Pues Quien sabe Que planes Tendrían Que planes Tendrían Para Estos Tres Objetos Pero Pues Si acaso Era Cortarles El Pescuezo Creo Que Acaban De Salvar La Vida Oiga Algo Más Agradable Caray A propósito De Ensenada Ya es Verano Es la Época De Las Vacaciones Y Mire Ahí En San Pedro Martín Acaban De Inaugurar Una Cabaña Hombre Si 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 Acaban De Inaugurar Una Cabaña Y El Personal El Más Contento Sobre Todo Bueno Pues Es El Personal De La Secretaría De La Defensa Nacional Que Pues Luego Está Ahí De Plantón No Para Atender Incendios Forestales Y Vaya Que Tienen Chamba Pero A Pasto En Esta Temporada Ya Sabe Que Los Primeros Incendios Se Presentaron Hace Unos 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 Días Aquí En Tocatito California Y Se Nos Vino Aquí Acercando A la Frontera El Asunto No Pasó A Mayores Se Reporta Que Pues Fue Controlado Pero Pues Es Apenas En Todo Caso El Primero De Varios Incidentes Varios Siniestros Que Podríamos Estar Viendo Esta Temporada Entonces Lo Que Es A Estos Señores Allá En La Sierra San Pedro Marte En El Parque Constitución De 1857 Bueno Les Espera Un Montón De Trabajo Y A Los De Conafor Ni se Diga Los De La Comisión Nacional Forestal Que Tiene Un Equipo De De Gente Muy Chambeadora Que Se Tiene Que Fajar Cada Vez Que Hay Un Incendio Forestal No Sabe Usted Lo Que Es Trabajar En Uno De Es Infiernitos Uno Ahí Llega Como Visitante En Calidad De Reportero Desde Pronto Cuando Ha Habido Oportunidad De Ir A Reportear Uno De Estos Incidencias Allá En El Terreno De Los Hechos Y Asume Si Que Sudan La Gota Gorda Y Si Que Se Fletan Para Poder Controlar Ese Tipo De Siniestros Que Pueden Convertir En Un Desastre Para La Ecología De La Zona Cada Año Ese Es El Riesgo Cada Año Se Consumen Se Pierden Miles De Hectáreas De Arbustos Y De Muchas Especies Que Se Pierden Por Los Incendios Forestales Sobre Todo Conforme Arrecen Las Temperaturas Ah Que Impresionante Oiga Pues Fíjese Que Ya Se Nos Acabó El Corrido Solo Nos Resta Agradecer Como Siempre Su Compañía Y Su Preferencia Para Esta Edición De AFN Político Y Algo Más Invitarle A Una Nueva Edición El Día De Mañana La Última De La Semana Acompáñenos Mañana A cerrarla La Semana Con Una Nueva Edición De AFN Político Y Algo Más Que Es Una Producción De Agencia Fronteriza De Noticias Y De Su Director A Nuestra Amiga Y Compañera Dora Elena Cortés Soy Enrique García Le Deseo Que Tenga Un Jueves Verdaderamente Extraordinario Pásela Bien Y Es Todo Por Hoy Lo Invitamos Para Que Nos Siga De Lunes A Viernes De Doce A Una De La Tarde Por Este Canal Agencia Fronteriza De Noticias Es El Portal De Noticias Más Influyente Y Que Si Se Lee